Oh Dios de mi alma, sé Tú mi visión Nada te aparte de mi corazón De noche y día pienso yo en Ti Y Tu presencia es luz para mí Sabiduría, sé Tú de mi ser Quiero a Tu lado mi senda correr Yo soy Tu hijo, oh tenme Señor Siempre morando en un mismo amor Sé mi escudo, mi espada en la ley Mi única gloria, mi dicha sin fin Del alma amparo, sé mi torreón A las alturas conduceme Dios Riquezas vanas, no anhelo Señor No el vano halago de la adulación Tú eres mi herencia, eres Tú mi porción Rey de los cielos, tesoro mejor Oh Rey de gloria, del triunfo al final Guíame al cielo, amor haré tu hogar Luz de mi alma, mi dueño y Señor En vida o muerte, sé Tú mi visión En vida o muerte, sé Tú mi visión Amén Adoles Megan Gracias.